¿Cómo arreglar el feed de Instagram no se actualiza o carga? Lo que podemos hacer si nosotros entramos en Instagram en las imágenes o simplemente nuestro feed no se carga será salirnos, entrar en las configuraciones de nuestro teléfono, después entramos en aplicaciones y notificaciones, después en Instagram y aquí tenemos que hacer dos cosas, comenzando por forzar detención si te va a preguntar si estás seguro, vas a presionar en aceptar y después en la sección de almacenamiento y caché, lo que haremos será borrar la memoria caché de la aplicación debido a que si te acumulas mucha memoria caché, esto puede ocasionar problemas con las aplicaciones o puede hacer que se vuelvan muy lentas a tal grado que simplemente el feed no se actualice o no cargue nos salimos y volvemos a entrar si el problema se solucionó, qué bueno, pero en dado caso de que no, lo que haremos será entrar en la Play Store después vamos a buscar, digamos Instagram entras aquí, entras aquí y aquí tenemos que revisar que la aplicación no tenga una actualización disponible si aparece un botón en el cual dice actualizar, simplemente presiona en ese botón espera que se descargue la actualización reinicie tu teléfono y vuelve a entrar por último, una vez más, si ya se solucionó, qué bueno, pero si no lo que haremos será entrar en las configuraciones de nuestro teléfono después en Internet y Redes y aquí yo te recomiendo que cambies de conexión Wi-Fi debido a que puede ser que tu aplicación funcione perfectamente al igual que tu teléfono sin embargo, si tu conexión a Internet es demasiado lenta o inestable este puede ser el motivo de por qué el feed no se actualiza así que simplemente cambia de conexión Wi-Fi o reinicia tus datos móviles y vuelve a intentar y bien, eso es lo que puedes hacer para arreglar el feed cuando no se carga o actualiza eso sería todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios ¡Gracias!